Quienes hemos cruzado a Chile, quienes han cruzado a Chile y quienes no y tienen previsto hacerlo, quizás en este verano, Seba, Clarita, saben que a la hora de llegar a este lugar, que es el complejo aduanero, te dan unos papelitos que vos tenés que llenar, por ahí te olvidaste la lapicera, no tenés donde apoyarlo, lo terminás haciendo en el capot del auto y siempre genera alguna demora, ¿no? Por el desconocimiento propio y muchas veces tenés dudas de qué tengo que poner, bueno, en fin. ¿Cuál es el dato que hay que tener presente? Que lo van a poder realizar hasta un día antes de realizar el viaje de manera online. Está buenísimo. Está buenísimo. Esto es para cruzar a Chile, que quede claro, ¿eh? Te vas de Mendoza a Chile, vas a tener esta alternativa. Si ya lo llevas hecho, llegás ahí, se lo entregás, te controlan y seguís viaje. Acá suele generarse un cuello de botella. Sí, sí, claro. Hay muchos que no saben hacerlo y porque además te lo van dando y tenés que bajarte del auto, completarlo, por supuesto que vas a seguir con el control del DNI y todo lo que ya conocemos, ¿no? Es un control aduanero. Pero ahí está, la página. Ingresoachile.cl y ya pueden entonces de esa manera adelantar estos trámites y llevarlos hechos. Está buenísimo. Este es para el Complejo de los Libertadores aquí en Mendoza, pero para el resto de los puntos limítrofes que tiene Chile con la Argentina, que son un montón, también van a poder realizarlo. De esta manera entonces, va a estar, ya está habilitado, pueden hacerlo, es la declaración online y se facilita el trámite. Te vas a Chile, tenés pensado hacerlo, te metes a esa página, llenas con tus datos y ya lo llevas impreso. Impreso, no sé si lo podés llevar telefónicamente. Entiendo que hay un QR, pero cuál es el tema, que allá hay poca señal. Claro, pero digo, no sé si podés descargar el archivo o lo presentarás directamente. Yo lo llevaría impreso. Porque bueno, viste que después se le ha llegado, se te apagó el teléfono, no sé. Pero bueno, eso es una alternativa. Lo que nos marcaba Osvaldo es que tengan cuidado con el tema de no se confíen en Internet. La declaración es lo mismo que nos preguntan en el papelito. Es básicamente lo mismo, vas completando y vas llenando los datos. El tema es que si te confías en Internet, allá arriba generalmente no hay. Entonces, bueno, hay que tomar esa precaución. Estaría bueno que tomen nota también las autoridades argentinas. Porque recordamos que vos haces doble papeleo. Haces la salida en Migraciones Argentinas y luego el ingreso a Chile y después tener el tercer paso que es que te revisen el auto. Igual te van a revisar, sépanlo. Por eso digo, pero por ahí estaría bueno hacer los dos trámites, los dos papeleos en forma digital. Acá lo que te estás ahorrando es un pasito nada más, que es el de bajarte del auto y tener que con una lapicera llenar esos papeles. Después el resto del control va a estar. Porque es lógico que lo hagan además. Y está bueno también, sobre todo, para el caso que se está dando mucho de tours de compra, que viajan muchas personas en un colectivo. Si vos lo haces de antemano, ahorras muchísimo tiempo. Para ahí un vehículo particular es casi lo mismo. De todas maneras, ahí se va a saber cuál es la mayor demora que tienen los controles adoneros del lado nuestro, porque vienen los colectivos llenos. Claro, sí, sí. Y tienen que controlar qué mercadería traen. Es bastante lógico. No, es lógico. Es lógico. Pero bueno, es facilitar un poquito. Algo que generalmente tiene muchos inconvenientes, sobre todo en la época de verano. Gracias.